Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Día, el lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo, bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! La Día Está con el Super Bowl a lo que da, que si Kansas, que si los 49, que si JLo, que si Shakira, pero yo me voy a concentrar en esto, es lo mío, criticar atuendos. Bueno, en esta entrega, van a lucir celebridades como... Charlize Theron Lleva un vestido de la marca Dior color violeta, de tela plisada, con escote en u profundo, como accesorio lleva un cintillo negro en la cintura y el corte de la prenda es tipo línea A. Este look es lindo por ello se lleva un guau. Margot Robbie Viste de Chanel, con un vestido color negro, escote tipo halter, debajo de un cuello de encaje, que llega hasta el busto, mientras que en la cintura cuenta con un volante de encaje, el corte es de línea A, al reverso lleva parte de la espalda descubierta, mientras que la parte superior de la misma, está cubierta por el encaje. Y como verán Margot luce igual a la viuda negra, pero no a la de Marvel, sino a una viuda de la antigüedad, lo cual es muy triste. La siguiente no es Margot Robbie, pero se vistió como Harley Quinn, pero no, como el look del escuadrón suicida o como aves de presa, sino como la Harley del cómic, con ustedes Rebel Wilson, que porta un modelito de Praval Gurung, que consiste en un vestido cruzado bicolor, rojo metalizado con negro, que en verdad no luce nada bien, al no tener una confección más estética, por ello solo queda como una Harley Quinn, muy bizarra. La actriz Daisy Ridley, optó por un diseño de Oscar de la Renta, color verde, con un crap top con escote tipo corazón, del cual se desprende, una capa lateral de gasa plisada, en el abdomen resalta una malla con unas líneas verticales que abarcan el contorno de la pieza, en la parte de la falda, lleva un plisado de corte columna. Este vestido es una belleza por ello se va al cielo del glamour. La quinta actriz en pasar, es Scarlett Johansson que eligió un vestido de Versace, color coral, que resalta por su escote tan pronunciado, el canutillo que cubre gran parte del vestido, en los laterales lleva unos cortes, en la parte inferior lleva diversas plumas con una apertura lateral, el corte es tipo columna, al reverso, justo en la espalda, lleva unos lazos que se unen en forma de triángulo que permite elevar un poco la tela, para formar una especie de figura piramidal. En su conjunto, este outfit es una pieza de arte, por ello, se eleva al cielo del glamour. Zoe Kravitz lleva un atuendo de Saint Laurent, color dorado, de escote redondo, con mangas largas, cuenta con pinzas desde el nacimiento del brazo hasta la cintura, el corte es tipo columna, en la parte trasera, justo en la parte inferior lleva una abertura. Adivinen a quien se parece, a nada más y nada menos que a Citripio. We seem to be made to suffer, it's our lot in life. I've got to rest before I fall apart, my joints are almost frozen. What a... Rooney Mara lleva un Givenchy, color negro con escote redondo con elástico, acompañado de unas mangas con volantes, a los laterales lleva unas transparencias, en el torso lleva unos tejidos de puntos que abarca hasta la parte superior de la falda, con uno que otro punto bordado justo en las líneas horizontales en el largo, en el centro lleva una pinza, y por último el vestido tiene un corte imperio. Este atuendo es una joya, por ello, se va a los cielos. A Jesse Buckley, no le alcanzó el varo, para unas alas como las de Katy Perry, por ello optó por unas mangas de cepillo, creación de Miu Miu, y lo que es la vida, hoy le toca que un gatito le diga miau, por un look tan gato. ¿Se acuerdan, cuando en el kinder hacíamos manualidades con papel crepé, pues el siguiente atuendo, parece obra de un niño que pegó bolitas de papel crepé, encima de una foto, así es, es un horror, el vestido de Florence Pugh, el creador es el niño Dries Van Noten. Bueno, yo ya me voy, ya me despido, queridos pequeñuelos, pero no se les olvide que tenemos una cita para la próxima semana, donde voy a criticar los atuendos de los Oscars. Vamos a ver si lucen o espantan las celebridades, y a ver quién gana mejor película, sobre todo, así que los espero la próxima semana para reseñar esos hermosos ojeos atuendos. Nos vemos, adiós pequeñuelos.